Esta mañana en la sala del consejo, los ocho nuevos concejales realizaron el juramento correspondiente. Entre las nuevas caras están Dani Sastudillo, Mauricio Soria, Felipe Arenas, Juan Lima Montero y Pedro Cisternas. Estos ediles llegaron al consejo con diversos desafíos, los cuales son en pro al crecimiento de la ciudad. Nosotros tenemos bien en claro ya el rol que vamos a jugar, sabemos que somos minoría, por lo tanto creo que el tema no pasa por lo político, más que nada creo que tenemos que trabajar unidos por el bien de la ciudad y yo creo que esa es la nueva política que tenemos que hacer. Iquique sigue siendo una de las ciudades más inseguras a nivel nacional, creo que el primer compromiso con la gente es entregar una ciudad segura, una ciudad tranquila, amigable y por supuesto trabajar en los grandes proyectos, creo que tenemos una deuda en la salud, hoy día la gente se está muriendo en Iquique, tenemos que ir a Tacna, tenemos que ir a Santiago, el Hospital Solidario, gran desafío. En el ámbito del desarrollo de esta ciudad avanzar muy rápido en seccionales para que terminemos con esta burbuja de precios que una persona si quiere vivir en Iquique y quiere comprarse una casa prácticamente le conviene irse a la Serena y se compra dos casas. Escuchar mucho las demandas y los anhelos del pueblo, de la gente y por lo tanto vamos a tener ese sello de ser cable a tierra, de trabajar con el alcalde, de apoyarlo en los buenos y grandes proyectos, pero sobre todo de trabajar en los barrios, con las familias, con los dirigentes, porque el auge económico que ha tenido nuestra ciudad también tiene que reflejarse en calidad de vida para las personas. También volvió a asumir como concejal por la comuna Guillermo Cejas, quien destacó que esta nueva gestión viene con muchos proyectos para los Iquiqueños y que es la oportunidad para enmendar los errores de la gestión anterior. Hay que mejorar todos los cachos que nos quedaron de la administración pasada y desde este minuto ya vamos a entrar en una reunión para ir agilizando cosas, para ir moviéndonos pronto, estamos en víspera del verano. Completan el Consejo Municipal por el periodo 2012-2016 los reelectos ediles Arsenio Lozano y Álvaro Joffre, quienes aseguraron continuar con el trabajo de fiscalización y de propuestas para contribuir al desarrollo de la ciudad. Gracias por ver el video.